¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Era tuya, loco! Adiós. 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 Estás pizando aquí. Vean en las manos, me está creando redunda en los dedos. La bruja. Ponejelo bien, no lo vayas a barrer, buscale otro más pequeño, buscale uno que le quede cabalito ahí, bien sopadito, no vas a poner el cuaderno que ven al mar y después ven a barrer, 17.32. Ahí está el ruido. Esa es la punta de todo. ¿Puedes ver? Bien, bien, bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video